No sé si logran apreciar, hoy el video va a tratar sobre esto Este molestoso sonido que produce esta moto Como están compañeros, hoy vamos con un nuevo video sobre las motos, en este caso las motos Lonsenrover, las JL250GJ Como pueden escuchar, no sé si logran apreciar, hoy el video va a tratar sobre esto Este molestoso sonido que produce esta moto por el boomerang, por el huesito como lo llamen, que lleva el monoshock Hay unos bujes que son unas rolineras, ellos cuando ya la bomba está vencida y están sin grasa, sin lubricación, hacen ese sonido Entonces hoy vamos a hacer una adaptación, la cual nos nivele de estar haciendo el mantenimiento y nos elimine ese molestoso sonido Sin más, continuamos con el video Bueno, aquí tenemos la pieza, la cual vamos a reemplazar ahorita y vamos a hacer la adaptación Ella aquí, en estos dos agujeros, lleva unos bujes que tienen unos rolines, unas rolineras, rodamientos, valeros, no sé como lo llaman en su país Este, ellos lo han lubricado con, tienen aquí un orificio, por donde se pone una grasera, salen por aquí y se lubrica el rodamiento para evitar ese sonido Y tienen unas gomas, unos tapapolvos, ellos cuando no se lubrican o las gomas se dañan, ocurre ese sonido tan fastidioso en la moto, haciéndola parecer un cacharro viejo Esa pieza está ubicada aquí, si te puedes acercar un momentito por favor Esa pieza la vamos a ubicar en esta parte de la motocicleta Aquí se ve, vamos a tratar de enfocar Aquí se puede ver, este es uno de los tornillos, este es el boom, verán el buje que está aquí, verdad Sostiene una base, aquí está la otra parte que sostiene el monoshock arriba Y aquí al cuadro de la motocicleta, eso es lo que vamos a cambiar ahorita, los bujes internos Vamos a colocar esto que tengo aquí No tienen rodamiento ni nada, vamos a ver que tal, como quedan con sus respectivos tornillos y todo Seguimos entonces con el video Bueno, continuamos aquí, ya quitamos la rueda, bajamos la rueda para poder trabajar bien Suspendiendo la moto aquí con el gato Quitamos ya el tornillo, como pueden ver este tornillo, este, tiene grasa Han intentado ya por, en algún momento tratar de eliminar el sonido engrasando todo Sin revisar como tienen que hacer las gombras Yo ahorita cuando ya baje la pieza, que yo tenga el boomer en la mano Que yo baje esto, les muestro las condiciones en que está y de que es lo que estoy hablando Continuamos entonces Ok, seguimos entonces con la grabación Aquí está el huesito que bajamos Aquí como pueden ver Lleva esta goma Es un tapa polvo aquí ¿Verdad? Lleva esta goma que va así Lleva este, este Este, este topecito, este tapa polvo aquí de metálico ¿Verdad? Ellos hacen presión aquí Fíjense esta goma como está aquí destruida ¿Verdad? Ellos están así Entonces bueno Esto lleva un mantenimiento interno Vamos a ver este que ya se salió Lleva, que se quita la goma, el tapa polvo Y queda el buje interno ¿Verdad? Que fíjense que ya ni gira ni nada Esto lleva unos rolines Ya bajamos la pieza Como pudieron ver en el anterior video Colocamos estos bujes que no tienen rodamiento Que es una goma Y ahí estaría el buje Por aquí para salir al tornillo Y eso sería Vamos a ver si con esto Logramos corregir el sonido Vamos a proceder a instalarlo Bueno compañeros Y ya Ya quedó instalado Este La modificación La adaptación que le hice Los bujes nuevos A la motocicleta Voy a demostrar aquí Que no hay ningún sonido Fuera Fuera el chinazo aquí Ahí como ven No 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 se escucha nada Entonces este Corregido Este sonido tan fastidioso Característico Que tienen estas motos Cuando Las rolines Las gomas se quedan sin Sin ubicación Ni dañan las gomas Entonces este Ya con esto Concluimos Recuerda Este Darle like al video Compartirlo Y suscribirte al canal Para Y darle a la campanita Para que te notifique La futura gente De los futuros videos Este Sin más Si te gustaría Que hicieras un trabajo Ponte en contacto conmigo Para Para Corregir ese Ese sonido En la motocicleta Sin tener que hacer Un gran gasto Ni nada Trabajando con calidad Excelente Y sin más Nada Te esperen las próximas Entregas Y continuamos aquí Desde lo que nos gusta La mecánica En este caso Con las motocicletas Talón sin robo El VL250MJ Electromecánicos El VL250MJ El VL250MJ El VL250MJ El VL250MJ Sonido Esaga El VL250MJ El VL250MJ